Cielito lindo de contrabajo de esa sierra morena Cielito lindo viene pagando un barrio ojito de olos Cielito lindo de contrabajo Cielito lindo de contrabajo Canto y de amor Canto y de amor Canto y de amor Cielito lindo A su corazón que es un saludo a la cámara un saludo para quien? 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 Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Graba la boca y te vas a la casa y lo cortas Es el lugar que tiene Cielito lindo Junto a tu boca No se lo despegue Me mandaron a grabar Cielito lindo que vive tu boca Es el lugar que tiene